Hola amigos, hoy día voy a enseñarles a cómo descargar videos desde tu Facebook Hay veces que queremos ver los videos en Facebook y queremos descargarlo del Facebook de nuestro celular Pues los voy a enseñar hoy día, primeramente tienen que descargarse una aplicación que se llama Facebook Video Downloader Es esta aplicación de acá que tiene una flechita verde hacia abajo en la parte superior Si lo pueden ver, este de acá Tiene que descargarlo en su Play Store, voy a dejar una descripción debajo del video Bueno, empecemos Primeramente, una vez he tenido descargado este Facebook Downloader Que lo tengo dentro de tu Play Store, me falta un macho para que tenga más convicción Lo que tienes que poner aquí es Facebook lo que tengo aquí es Facebook y esto es Facebook aquí es Facebook wäre Elliot downloader ¿verdad? Un poco muy esta es la aplicación, el mío ya está instalado lo que tienes que hacer es instalar tu celular para poder ingresar y descargar los videos una vez instalado seleccionas ingresas pones tu dirección de cuenta tu contraseña el mío ya está yo ya la puse porque yo siempre manejo esta aplicación y puedes crear cualquier video que sea que esté en el Facebook que reproduzca en el mismo Facebook por ejemplo aquí hay un video en el de no se sienta solamente tienes que hacer un seleccionar seleccionas y se va cargando y al momento de poner play aparece una opción que te dice que te gustaría hacer con este video quieres cancelarlo quieres verlo o quieres descargarlo entonces lo que tú tienes que hacer es descargar ya lo estás esperando como verás aquí al video ya lo estás queriendo el video no es cuestión solamente de un minuto y lo tienes el video descargadito es así de fácil que me descargue un video de Facebook y lo que sea cualquier video que veas en Facebook lo puedes descargar nuevamente vamos a poner bueno amigo pero es así de sencillo descargar un video de Facebook a tu celular directamente bueno amigo gracias no se olviden de suscribirse y voy a dejar en la descripción o el enlace para poder descargar esta aplicación gracias 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 ¡Gracias!